Cállese viejo lesbiano Escuchas el Navifatadón Volumen 2 Chastet DJ Nueva era en producción ¿Por qué no me dejas? Yo sé por qué Será que a ti te gusta el merecubé Ay, ¿por qué no me dejas? Yo sé por qué Será que a ti te gusta el merecubé Me dices que es sabroso Y yo no sé por qué Será el merecubé Que yo pueda ser sabroso Tú me dices, negrito lindo El orejo no me abandón Si me dejas, no se caer Si te gusta el merecubé Tú me dices, negrito lindo El orejo no me abandón Si me dejas, no se caer Si te gusta el merecubé Me vas Y yo sé que vas a volver Porque a ti te gusta el merecubé Ahí te vas Y yo sé que vas a volver Porque a ti te gusta el merecubé Me dices, negrito lindo El orejo no me abandón Si me dejas, no se caer Si te gusta el merecubé Tengo una gorra de lona Y juego a fútbol con ella Me borra y tiro puño Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Insulto a las enfermeras Me avientan de un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 Dj's producer El Salvador Te presenta El Navifatadón Volumen 2 Me gusta bailar bandando Empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera Y la gorra no se me cae Si me engancho en un avión La brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio Y la gorra no se me cae 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 Bueno, ¿cómo se va a caer? Si está de gara Con colmón Así como se pega Armando a costra Con su pareja Este es Pague Baile Guapo, Teresa y Raymundo Con todo gusto ¡Ay, ay, 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 el truco, mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo una gorra de locura Tengo una gorra de locura Y mueva tu cuerpo así Y mueva tu pelado Y la bola no se venga DJ's Producer El Salvador te presenta El Navipatadón, volumen 2 El diario de un crudo Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Como me la paso crudo Mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo Mujeriego y bebedón Ahí vengo crudito y amanecido Crudo y amanecido Todo el mundo me lo he bebido Crudo y amanecido Crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar Rechó la vida tranquila Acabando con el tequila El viento vino vestido mío Voy a beberme el mar y el río Chaste DJ Nueva era en producción Nueva era en producción Música Compadre el insecto La temblorina La temblorina Ja, 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 ja Chaste DJ Chaste DJ Y este como gallo Parece de allá de las pescadoras De San Marco Aj, ja, 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 ja Señores voy a contarle Señores voy a contarle La historia de mi lorita Música Que se iba a poner el vecino Buscando un gallito vino De tarde y de mañanita Música Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Ven acá gallito vino Y al cabo de poco tiempo Un lorito apareció Que lorito tan bonito Y en esta forma cantó Música Cocoro, coco, cocoro Gallo Cocoro, coco, cocoro Gallo Ya le salieron escuelas Y una cresta colorada Cocoro, coco, coco, cocoro Gallo Por la pluma me parece Que el lorito está cruzado Cocoro, coco, coco, license Cocoro, coco, coco, coco Gallo Cocoro, coco, 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 coco Y ese lorito parece que será el del vecino de Valdemar y Raúl Y el papaloro decía, y el papaloro decía, aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia, ¿por qué se parece al gallo? Y el lorito le decía, papá ¿por qué te incomoda? Es que el galleta de moda, hoy mañana y todos los días Es que el galleta de moda, hoy mañana y todos los días Y al pobre del loro viejo, lo que más le incomodó Cuando oyó al lorito nuevo, en la forma que cantó Escuchas, El Navi Patadón, volumen 2 Porque somos así, Sangliere Morena Chastet DJ, nueva era en producción Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la vuelvo a mirar El corazón se me para y me hace tiki, 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 tiki Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la vuelvo a mirar El corazón se me para Y me hace tiqui 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 tiquita Que tiqui tiqui tiquita Que tiqui tiqui tiquita Que tiqui tiqui tiquita Ay que tiqui tiqui tiquita Riqui tiqui tiqui tiquita Riqui tiqui tiqui tiquita Riqui tiqui tiqui tiquita Porque somos así Micaela Morena Micaela 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 Por ahí anda un muchachito Según dice su mamá Que lo puso a ni cético Dice que soy su papá Por ahí anda un muchachito Según dice su mamá Que lo puso a ni cético Dice que soy su papá Bueno Vamos a ver Si es verdad que es hijo mío Con la prueba Del ADN Se sabrá la verdad Si sale siendo mío Lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque acordeón Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También que el pollo campero Así como su papá Que coma mucho kuzuku Así como su papá Pa' que sea un buen semental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero 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 El Garrobero